...que está pedido por ahí, ahorita vamos a complacer que las que están pedidas también. Continuamos, avanzamos, Daríes de la Sierra, vamos a enviar un empresario o hombre de negocios. Y dice... Soy un hombre de negocios No me gusta la violencia, pero hay veces que de plano se me acaba la paciencia Y ahí es donde está el problema Tengo que ajustar la escuela Tengo todo lo que quiero No me acabo lo que tengo Pero sigo trabajando Porque en esto me entretengo Además porque mi gente Necesita su sostén Soy un hombre de negocios No me llamen traficantes Ni siquiera me conocen ¿Para qué hacer tanto alarde si me miran con guarura? ¿Por qué debo cuidarme? No me hagan que un hombre de negocios No me hagan que siempre No me hagan que un hombre de negocios Lo que quiero No me hagan que un hombre de negocios Y ahí es donde lo que quiero ¡Gracias! Los que siempre me acompañan, son agentes del gobierno, uno que otro sin charola, pero todos traen sus cuernos necesarios en la empresa. Para poder protegernos, soy un hombre de negocio, no me llame el traficante, no me gustan los problemas, mejor háganme, compadre, soy amigo de atrevera. Empresario de los grandes. Empresario de los grandes.